En días pasados tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación Departamental, la Secretaría de Infraestructura Departamental, igualmente con los entes de la Administración Municipal que de cierta manera nos preocupa esta situación. Se llegaron una serie de compromisos, pero hasta el momento de verdad que nos preocupa que no hemos tenido respuesta respecto del departamento. De verdad que hacemos un llamado para que la Secretaría de Educación Departamental y de Infraestructura del departamento nos ayude a agilizar esta situación, ya que son muchos niños los cuales están siendo afectados por esta situación de infraestructura en la Escuela Galán.